Afuera del trabajo estaba estacionado, estaba estacionado ahí afuera y la señora, dueña de casa, que me contó que estaban las puertas abiertas, me avisó cuando estaba a las horas del almuerzo. Y salía a buscar y ya estaba con su papel que ya no había la memoria del carro. ¿A qué hora más o menos fue? Eso fue a la 1 y 30 que salía el almuerzo y a la 1 y 40 que pasó eso, pero no se demoró ni 15 minutos ni 10 minutos en que se llevaba la memoria del carro. Este cerebro del carro si es, ¿cuánto más o menos le calcula usted que cuesta? Le pregunté, me dijeron que vale un valor de 700 dólares. Cuentafasamente le capturaron estas dos personas. Sí, comentaron que ya refugieron el valor. Amigos, ¿ha sufrido un asalto usted de su camioneta? Sí, ya son dos veces que se lo van a hacer. La otra vez se llevaron el distribuidor de corriente y el currador de aire. ¿Dónde está vuestras seguidas? En una fiesta que hubo en San Vicente de Blanca, se lo ves a mí en la camioneta, se lo van a hacer tiempo. No, 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 no. ¡A la rama! ¡Hazlo, pulxía! ¡Hazlo, pulxía! ¡Hazlo, pulxía! ¡Hazlo, pulxía! ¡Hazlo, pulxía! ¡Hazlo! La gasolina se abrió. ¡Gracias!